vídeo para el canal yo soy coso el día estaremos haciendo el review y el unboxing de lo que es esta tarjeta gráfica es la tarjeta del gato que compré y estaremos viendo si vale la pena o no en este caso esta tarjeta solamente te va a servir en caso que tú tengas una computadora gaming que tenga insolación interna ya que esta tarjeta es una tarjeta interna que no vas a necesitar cables no vas a necesitar usb ni nada de eso ya que esta tarjeta pues es especialmente para lo que es windows entonces si tú tienes windows pues vas a poder aprender en este vídeo si tienes más pues este vídeo no es para ti entonces sin más que decir esta tarjeta es la que vamos a estar utilizando la verdad que la compré súper precio me costó 100 dólares estuve tratando en facebook con una persona y me la vendió en 100 dólares esta nueva cita es la 4k pro del gato esta tarjeta como les digo es interna y te permite capturar hasta 4k 60 hertz en hdr 144 que sería 2k a 144 hertz y 240 hertz en un soporte de lo que es 1080 entonces ahí está el pastro puede pasar lo que son 240 hertz el perfil instalación entonces esta tarjeta como les digo es una tarjeta gráfica que la verdad va por dentro de lo que es tu computadora y vamos a estar instalando en la computadora haciendo todo el proceso y les voy a dejar un ejemplo de cómo se mira esta es una tarjeta de high low profile bucket y trae lo que es esto en la caja es una tarjeta de insolación que está así como la estoy mostrando de última calidad captura hasta 4k hdr a 60 frames es lo máximo que captura pero si baja la resolución pues puede darte más entonces es recomendable para usar iphone ipad nintendo switch consolas de última generación como lo es playstation 5 xbox y también puedes capturar alguna otra computadora en caso que tú tengas una computadora que cuando quieras grabar pues te baje mucho los fps es lo que utilizan esta otra computadora y es interna entonces esta tarjeta ya tiene como dos casi tres años que salió y la verdad pues el precio sigue casi en los 300 dólares nueva pero como les digo yo la puede encontrar en lo que son 100 dólares una oferta que no puede dejar pasar ya que estaba buscando una tarjeta para poder empezar a grabar lo que son el playstation 5 nintendo switch el xbox y cualquier cosa que quiera yo conectar más que nada el playstation 5 que es lo que más utilizo entonces vamos a hacer el unboxing de lo que es esta tarjeta y a mostrar un poco de lo que viene en la caja que es una caja bonita la verdad siempre me gusta guardar las cajas para dejarlas ahí por en caso que la quiera vender algún día verdad porque uno nunca sabe cuando ya no puedes utilizar las cosas a veces que uno compra y ya no las utiliza pero me gusta pues siempre dejar las cajas entonces todo lo que viene en la caja la tarjeta del gato viene así en este logotipo es la verdad no sale ahí pero muy chida y sin más que decir pues aquí está lo que es el gato la caja es una caja así bonita que viene con el logotipo de ellos esto no es sponsor como les digo yo lo compré entonces no van a pensar que es sponsor y lo que viene dentro de la caja es interno este es el logotipo del gato la tarjeta y solamente viene pues lo que es la tarjeta el logotipo y una base en caso que tu computadora no tenga la insolación que más para adelante vamos a estar viendo como la insolación hay unas que tienen más grande la verdad mi computadora así cupo mucha de la gente pues yo pienso que el que la compró esta no la usó solamente que la compró y ya después no le uso porque hay muchas computadoras que uno no se fija y no tienen soporte para la recomendación creo que es de la 360 ti para arriba porque puedes utilizar para que te rinda pero también no sé si estoy seguro no yo tengo una tarjeta 370 entonces aquí están las especificaciones de lo que trae la capturadora y las especificaciones de lo que tienes que hacer para descargar todo hoy todos vas a estar viendo más para adelante el proceso tarjeta de insolación ahí está mostrando las figuras de cómo va que tienes que conectar y que no y que como sales y que descargar entonces más para el antito vamos a estar viendo todo ese proceso solamente les quiero mostrar para que ustedes vean más o menos de lo que es este producto y vamos a estarlo incrustando en lo que es esta computadora que es mi computadora que utilizo yo entonces lo primero que vamos a necesitar va a ser quitar las tapaderas para poder instalar lo que es esta tarjeta dentro de lo que es la tarjeta madre o la motherboard como ustedes la conozcan en caso que sean de otro país porque hay mucha gente que ve vídeos así aunque no sean en su lenguaje pero si mira más o menos para el producto esto es bien fácil solamente quitar la tapadera de lo que es su computadora y vamos a estarlo incrustando dentro de lo que es una ranura esto es muy importante antes de que compren esta tarjeta asegurarse ustedes de que tenga el soporte fíjense bien antes de comprar o si pueden comprar una tienda que lo puedan devolver pues hagan lo que es muchas de las veces lo que yo hago lo compro y lo pruebo y así veo que sí pues ya después busco una oferta la ranura es una ranura que va a estar así más o menos como la que les voy a mostrar ahí abajo esa es la entrada que necesitas mucho cuidado cuando instalen lo que es la tarjeta porque tienen que asegurarse de que quede bien en eso que es la insolación entonces pues yo la voy a poner ahí para que ustedes vean más o menos cómo se mira voy a tener que desatornillar un poco y vamos a ver el proceso rapidito entonces aquí vamos es donde vamos a incrustar lo que es esta tarjeta una tarjeta que va interna te ahorras cables y le da un mejor proceso entonces esas ranuras que están ahí es una de lo que es el internet y las otras son de la tarjeta vamos a incrustar la y directamente en lo que es esta computadora que la verdad pues ya ocupo darle una limpiada se viene un vídeo más para delante de una computadora que compré sin experiencia porque esta computadora la verdad compré sin experiencia cuando recién empecé el canal hace como dos años y pues necesita un vídeo un poco ya empolvada que vamos a estar trabajando pero bueno vamos a incrustar lo que es esta tarjeta para no alargar tanto el vídeo una vez ya la incrustamos pues vamos a tener que desatornillar todo así y abrir una ranura que sea como esa que estoy quitando yo que es donde va a enchufar esto es muy importante como les dije al principio del vídeo asegurarse de que quepa porque muchos hacen ese error de que compran algo y no cabe entonces la persona que me la vendió pues fue lo que le pasó según ahí cuando estaba mensajeando con él que no ocupo en su computadora una vez ya tengan lo que es la tarjeta va a estar así más o menos como la hice ahí y esa es la tarjeta asegurarse bien de que quede bien incrustada y que se vea así por el logotipo de atrás que es una entrada de hdmi de una entrada de in y una de out que es una salida y una entrada una entrada para salir y otra para ir adelante entonces muy importante ya cuando tengan lo que es la tarjeta así vamos a ver el otro proceso que es prender nuestra computadora en este caso lo voy a estar haciendo con lo que va a ser el playstation 5 que les voy a mostrar aquí a continuación cómo va a ser el proceso primero vamos a tener que salir del playstation 5 a lo que es el in de la computadora que está ahí de la salida vamos a salir a lo que sea el monitor o la televisión que ustedes utilicen a la entrada eso va a ser el primer proceso y de lo que es la tarjeta van a salir a lo que es su monitor en ese caso de la tarjeta estoy saliendo con un cable a lo que es el monitor que el monitor que estoy utilizando ya se los dejé en el canal es el lg32 que tiene un soporte hasta lo que es 4k 120 si no han visto el vídeo pues ahí va a aparecer en la descripción entonces una vez ya tengan su computadora asegurarse antes de encenderla de que todo esté funcionando bien que ese fue uno de los casos que a veces mucha gente no le funciona de que desarman todo y lo vuelven a instalar y ya cuando lo prende pues resulta que no nos sirvió entonces hagan la prueba antes de armar todo para atrás para asegurarse lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a lo que es google y vamos a buscar la website del gato el gato oficial que son los dueños de esta computadora ahí está la website de ellos y vamos a tener que buscar el producto que ustedes tengan en este caso pues hay varias tarjetas que ellos tienen en sus tiendas en este caso pues la que yo estoy utilizando es esa esta es interna como les digo hay externas acaba de salir una que es la la x la del gato entonces esta es la que te da aquí te da hdr y te da la opción de poder hacer recorde van a darle donde dice descargas y van a tener que descargar los drives de esta tarjeta muy específico asegurarse siempre descargar los correctos para lo que sea el producto que ustedes tengan entonces pues voy a descargar yo lo que es el producto que tengo y para windows más que nada que es lo que yo tengo entonces vamos a descargarlo como cualquier otro programa que se descarga de lo que es internet van a tener que descargarlo ustedes e instalarlo en lo que es su computadora muy importante pues una vez ya lo instalen a tener algo así como lo que les estoy mostrando que este es el programa ya oficial de lo que es esta tarjeta es el programa del gato el cual te permite hacer muchas cosas pero más que nada en grabar entonces tú puedes grabar puedes plasmar lo que es cualquier cosa que estés mandando a esta señal como les digo funciona con nintendo switch ipod ipad tablets y consolas de última generación entonces tú puedes utilizar este programa para grabar o puedes utilizar el programa externo cualquier programa ya sea obs o cualquier programa que tú utilices para grabar en caso que solamente tengas un monitor también pues puedes ver la imagen aquí de lo que estés jugando y a la misma vez puedes puedes grabar entonces este es el el gato así se llama y muy importante puedes hacer pruebas antes de instalar cualquier cosa de que ustedes lo tengan entonces este es el menú del gato que trae muchas opciones la verdad no voy a entrar mucho en detalles solamente puedes descargar a ustedes lo que ustedes vean que las opciones que ustedes les sirvan que en este caso pues yo voy a estar grabando en 4k y las opciones pues que te da son muchísimas pero si ustedes utilizan otros software pues utilizan yo la verdad utilizó bs más que nada no estoy este no mucho me agradó porque no tiene muchas colores opciones como lo que eso bs pero pues para plasmar la imagen si te sirve en caso que solamente tengas un monitor y quieras ver el tiempo real entonces ustedes pueden jugar con los ajustes y un ejemplo pues les voy a dar aquí más o menos de lo que va a ser con el playstation 5 para que ustedes vean de que ya una vez tengan todo eso lo que van a necesitar hacer es solamente empezar ya usarlo entonces más para adelante pues se vienen ya tutoriales de playstation 5 especificaciones completas el nintendo switch la tablet y todas esas cosas entonces pues dejen en los comentarios para saber más o menos de que lo que les interesa y esto es solamente el vídeo entonces como ven pues si vale la pena si tiene una tarjeta que tenga soporte y sobre todo si la encuentra en un buen precio porque es una tarjeta cara la verdad yo no no pagaría tantísimo por una tarjeta si solamente van a streamear pues mejor agarrar alguna otra tarjeta pero como les digo yo la agarré en 100 dólares una de las otras que es la s o la x me costaba casi 200 entonces busquen ofertas que si hay y pues sería todo por este vídeo entonces más o menos un ejemplo de cuando esté todo funcionando de cómo se va a ver aquí ya tengo el playstation 5 en la televisión que utilizo y aquí tengo ya lo que es plasmado ya como les digo ustedes lo pueden plasmar en lo que es obs en cualquier programa que utilicen entonces pues ahí está pasando lo que es 2k perdón lo que es 4k y capturando al mismo tiempo entonces sería todo por este vídeo espero pues les sirva y les ayude y aquí va a estar saliendo más vídeos que les puede parecer importantes entonces vemos un próximo vídeo cuídense yo soy el cost y